Buenas noches a un nuevo video, estamos aquí en una nueva partida de Tekken Tag Tournament 2 Y bueno, vamos allá a ver que tal Me he elegido a Jack y Jack6 Jack6, Pejack y Jack6 Jack6 Bueno, una pareja que está, bueno, bastante bien Le dan unas hostias tremendas, puedo quitar bastante, bastante vida rápidamente Y bueno, mucha gente pues cree que son lentos Y bueno, nada más lejos de la realidad Son algo lentos pero realmente tienen ataques muy rápidos que pueden pierder prevenidos a cualquiera Voy a callarme porque me está remontando Mierda Me he cagado en la puta Dios, uno lo ha matado, menos mal La mega patada Pero ya Y falló el combo, que guay Ala Dios Mierda Menos mal Menudo fallaco ¡Oh, po, po, poy! Dios, se lo come Mierda Bien No Dios Buah Podría haber seguido y no seguido Buena 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 Tres monedos A la nueva partida de Tekken Tag Tournament 2 Seguimos aquí con la pareja robótica Jack6 y Pijak Pijak O como cojones lo queráis puto llamar Vamos Guantazo Torta en el hígado A ver Ahora Que engancha Mierda Que no Uff Y lo fallo, tío Me cago en la puta Buah No me ha ganado porque no ha querido, yo creo Ahí va He fallado, tío Qué putado Bueno, bueno Se los come, ¿sabes? Me encanta esa patada rápida Y quita mucha vida Buah Mola cuando cargas puñetazos Nadie se espera que llegue tan lejos Me cago en la puta La paliza que me está pegando ahora Con la puta suerte No Buah Mierda Oh Uff Cambiemos Bien Me como la primera patada Te toca a ti Pillar Cabronazo Uff Se lo ha comido Que bueno Ala Directo al puto tobillo Donde puto duele Pero estoy comiéndose el gancho Vale, vale Cago en la puta Me levanta como si fuera una puta pluma Buah En contraataque Ajá Aquí toma un montón Uff Si te quieras acercar Ala Eso sí que te lo comes Y eso también Ala Uff Por centímetros le he dado Bueno chavales Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao BOS